Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En una emotiva sesión de honor de la Junta Municipal de Encarnación, por los 409 aniversarios de fundación de la ciudad, se declaró al Monseñor Francisco Pistilli como hijo directo de la capital de Itapúa. Yo con mucha humildad agradecer nada más esta distinción que me hace la Junta Municipal y la Intendencia también. Lo ofrezco para seguir sirviendo a nuestra comunidad. ¿Cuántos años ya tiene el servicio aquí en la ciudad de Encarnación? Desde la ordenación en diciembre del 14 y desde que llegué a inicio de 2015 llevamos 9 años, casi 10. Lo que representa también para la Iglesia Católica es mucho también. Atendiendo, no creo tener datos de que otro líder de la Iglesia Católica habría hecho tanto reconocimiento aquí en la ciudad de Encarnación. Si bien de ustedes el servicio a veces no busca reconocimientos, hoy en día lo hace la propia autoridad. Digamos, esta distinción la recibo también como un servidor de la Iglesia, ¿verdad? O sea, es mi misión como obispo, como pastor de la comunidad que también he respondido en la medida de mis fuerzas y posibilidades para atender lo mejor posible a nuestra Iglesia y a la comunidad. Y pedir también que sigamos trabajando juntos con ese espíritu que ayuda a construir juntos con esperanza. He visto, he pasado con ustedes la pandemia, he pasado con ustedes tiempos también difíciles y valoro mucho el esfuerzo justamente de superarnos, de no dejarnos vencer por la adversidad. A veces las soluciones llegan pronto, a veces no, a veces hay que saber perseverar hasta lograr cambiar las condiciones de nuestra vida. Pero valoro mucho también ese espíritu de solidaridad y de arraigo que encuentro aquí en Encarnación. Es difícil describir y fundamentar un regalo que le da la ciudadanía, que nos faculta a poder una vez al año declarar como hijo de electo a una persona a quien nosotros consideramos que quizás, estando en vida, le debemos reconocer por el legado que ha dejado. Querido Monseñor, hoy estamos celebrando 409 años, en donde casualmente el padre Roque González de Santa Cruz ha venido con una misión a Paraguay, evangelizar. A lo mejor él no tenía el objetivo de fundar una ciudad, pero su vocación, no sé si llamarlo destino, pero esa misión con propósito hizo de que en su momento pueda nacer esta ciudad, nuestra Señora de la Encarnación. Una persona que vino de otro lugar y que hizo de que hoy podamos decir que somos encarnacenos. El Monseñor Francisco Pistilli, reconocido por su labor pastoral y su profundo compromiso con el bienestar de los ciudadanos de la Ciudad de Encarnación. El Monseñor Francisco Pistilli, reconocido por su labor pastoral y su preseason, la Ciudad de Celan de la Ciudad de Coria, su empleo de la Ciudad 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 de la Ciudad.